Dicen que España es un hombre y que se lo llevan camino a tindir Y el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que la guerra fue el mejor y en la ciudad Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a tindir Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel Y que al paso de quien entre todos murmuraban su nombre Manuel Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que sonreía camino a tindir Y que el sol brilla en sus cabellos Y que el sol brilla en sus cabellos Y que el sol brilla en sus cabellos